¿Sirven para algo las notas de prensa para los escritores? ¿Es buena idea enviar una nota de prensa después de la publicación de tu libro? Quiero darte en este vídeo toda mi opinión sobre el tema de las notas de prensa para escritores. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. Vas a encontrar en muchos blogs y en otros vídeos de internet sobre escritores que en principio quieren ayudar a escritores, muchos artículos y vídeos que te hablan de cómo enviar una nota de prensa, diciéndote, aconsejándote que envíes notas de prensa después de publicar tu libro, etc. Pero la pregunta que deberías hacerte es ¿Sirven para algo las notas de prensa hoy en día, especialmente para los escritores independientes? Y la respuesta, y quizás te sorprenda la respuesta, así en general, la respuesta es que no. Y te voy a explicar por qué. Cada día se publica miles o decenas de miles o cientos de miles de libros en Amazon. Cada día cientos o miles de escritores intentan que los periódicos, generalmente las notas de prensa las enviamos a periódicos, agencias de noticias, la agencia EFE, Europa Press, etc., publiquen notas de prensa de sus libros. Y el hecho de que un escritor prácticamente desconocido o totalmente desconocido, publique, o sea, envíe una nota de prensa, eso no es noticia, objetivamente. Y por lo tanto, las posibilidades que tienes de que un periódico sin pagar publique una nota de prensa sobre la publicación de tu libro son prácticamente cero. O sea, lo más probable es que si envías notas de prensa a medios de comunicación no vas a conseguir absolutamente nada. Sin embargo, pienso que en algunos casos sí que puede servirte y quiero explicarte a continuación cómo debes hacerlo. La única posibilidad realista que tienes de que un medio de comunicación publique una nota de prensa sobre la publicación de tu libro es que ya seas famoso. Si tú juegas en el Barça, si eres un actor conocido, si sales en la tele, si eres presentador de un informativo en el telediario, pues envías tu editorial, no tú, tu editorial o tú mismo, envías una nota de prensa a un medio y quizás sea publicada. Porque que tal o cual jugador del Barça publique un libro es una noticia. Pero si tú no eres famoso y si estás viendo este vídeo, lo más probable es que no seas famoso o no seas muy famoso, las posibilidades de que esa nota de prensa sea publicada son prácticamente cero. Pero sí que hay un ámbito en el cual tienes posibilidades reales de que un medio publique tu nota de prensa. Y es en la prensa local. Si intentas salir en los grandes medios de comunicación, nadie te va a hacer caso. Te enviarás tu nota de prensa y nadie ni siquiera la va a leer. O si la leen, la desecharán enseguida. Entonces, la única opción que tienes es en los medios locales. Los medios locales son muy interesantes para ti como escritor. Porque los medios locales no tienen tantas noticias como los medios internacionales o nacionales. Necesitan noticias y necesitan noticias locales. Necesitan noticias de gente que viva en ese lugar. Si tú vives en una ciudad, sobre todo si vives en una ciudad pequeña. Si tú vives en Madrid, Barcelona, Ciudad de México o ciudades muy grandes, en Lima, donde sea, en Buenos Aires. Ahí, claro, conseguir que un periódico local hable de ti es mucho más difícil. Porque hay muchísima más gente. Hay millones de personas que viven en esas ciudades. Pero si tú vives en una ciudad pequeña o media, es relativamente fácil salir en la prensa local. Y además es muy interesante porque puedes conseguir lectores que estén en tu entorno. Lectores con los que incluso podrías interactuar, hacer una presentación de tu libro, hacer un club de lectura, etcétera. Por lo tanto, la prensa local te puede ayudar. Y si tú envías una nota de prensa a periódicos o radios o televisiones locales, señalando que tú eres un autor local, local, es decir, que vives en esa ciudad. Y que además, si además el libro, la novela o lo que hayas escrito, trata sobre un tema de la ciudad, eso hace que todavía tengas más posibilidades de que hablen de tu obra. Y en ese caso, el enviar notas de prensa sí que puede servir. Por lo tanto, te invito a que envíes una nota de prensa a la prensa, sobre todo local, de tu ciudad. Si vives una ciudad media o pequeña. Eso sí que puede tener un sentido. ¿Cómo puedes conseguir salir en otro tipo de medios más grandes, que tiene mucha más audiencia, etcétera? Y es pagando una nota de prensa. Hoy en día, y esto ha cambiado mucho con los años, hoy en día cualquiera puede salir un periódico nacional. Cualquiera. ¿Cómo? Pagando. O sea, se ha puesto muy de moda entre las empresas y entre cualquier persona que quiera cierta relevancia pública, el pagar por artículos patrocinados. Una nota de prensa es un artículo patrocinado. Por lo tanto, hay empresas que te pueden facilitar el salir en medios nacionales por no mucho dinero. Y eso le puede dar más relevancia a tu libro. Por ejemplo, hay una empresa en España que se llama Comunicae. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Que por poco dinero, por menos de 100 euros, y luego tiene diferentes servicios, puedes conseguir que tu libro, se hable de tu libro en diferentes medios de comunicación. La pregunta aquí que debes hacerte, y en esto no seas ingenuo, tú sabes que en este canal yo te hablo muy sinceramente. La pregunta que debes hacerte es si vale la pena pagar ese dinero. O sea, si el hecho de que se hable de tu libro en una nota de prensa publicada en ciertos medios de internet, por ejemplo, en cierta prensa, eso te va a reportar más ventas. Y la respuesta que te voy a dar es que, en principio, no. Es decir, el hecho de publicar una nota de prensa en medios que no sean especializados, lo que te va a dar no son ventas. Lo que te va a dar es branding. Es decir, marca como escritor. Y esto es especialmente interesante, sobre todo para los autores de novela. Tú cuando compras un libro en oficción, lo que compras es un resultado. Si tú compras un libro que se llame adelgazar rápido en 30 días, tú lo que quieres es adelgazar rápido en 30 días. Tú no te interesa quién sea el autor. Te da igual quién sea el autor. Tú quieres el resultado que te promete ese libro. Si tú compras una novela, lo que estás comprando es una marca de autor. Estás comprando el género y la marca del autor. Hay mucha gente que compra todos los libros de un autor porque le encantan. Y le da igual casi de lo que escriba porque es la marca del autor. El salir en medios de comunicación importantes, nacionales, lo que hace es reforzar tu marca como autor. Y eso, a largo plazo, si tú estás dentro de un proceso de construcción de una marca, porque no sólo vas a publicar un libro, sino que vas a publicar muchos libros dentro de esa marca como autor, el publicar una nota en la prensa, eso te puede ayudar a tener más credibilidad como autor. Incluso si tú quieres que te entreviste cierto medio de comunicación local, por ejemplo, tú puedes decir que has salido en tal y tal y tal y tal medio y eso te da más credibilidad como autor. Aumenta tu valor como autor, aumenta tu marca personal. Y en ese sentido, pagar por una nota de prensa sí que tiene sentido. Además, si tienes una página web, pues puede ser una manera de conseguir enlaces para tu web, eso aumenta tu autoridad, mejora el SEO, etc. Por eso puede ser interesante, en ese caso, el contratar una nota de prensa para tu libro. Lo que te interesa en realidad es más que salir en medios nacionales, que hay periódicos generalistas que hablan de todo, a ti lo que te interesa es salir en webs, blogs o periódicos temáticos. Por ejemplo, si tú escribes un libro sobre cómo invertir en bolsa o sobre trading, a ti lo que te interesa es salir en un periódico de economía, en un periódico especializado en la bolsa. Y ahí es donde deberías de fijar tus objetivos. No te interesa tanto salir en un periódico generalista. Tú piénsalo un momento. A veces nos deslumbramos por los nombres de los grandes medios de comunicación. Yo quiero salir en el país, quiero salir en el mundo, quiero salir en la vanguardia, quiero salir en ABC. A ver, si tú has escrito un libro sobre la bolsa, por ejemplo, y se publica, no sé, en ABC, un artículo, una nota de prensa diciendo que tú has publicado un libro sobre la bolsa, ¿cuánta gente de la que va a leer ese artículo realmente está interesada en la bolsa? Porque la gente que lee ABC hay gente de todo tipo. Es periódicos generalistas, es cierto que tienen secciones y tal, pero atraen a un público generalista. A ti de lo que se trata, lo que te interesa, es ir al lugar donde está tu audiencia. Y esos son los medios en los cuales tú deberías centrar tus esfuerzos. Y por lo tanto, no te ciegues con esos grandes nombres. He salido en tal o cual periódico, ¿vale? Todo eso está muy bien a nivel de branding. Pero si realmente lo que te interesa es vender, vender tu libro, donde tienes que salir es en los medios especializados. Si ya te has decidido a enviar una nota de prensa, la pregunta es, siguiente es, ¿cómo escribir esa nota de prensa? Bien, tienes que enviar una imagen tuya. Debería ser una imagen de calidad. Una imagen si puede ser hecha por un fotógrafo profesional, tuya, con el libro, etcétera. ¿Vale? Una foto de calidad. Luego una biografía del autor. Sobre todo una biografía que enfatice tus aspectos como escritor. Si no tienes una biografía muy interesante porque estás empezando, es tu primer libro y todo lo que has hecho no tiene absolutamente nada que ver con escribir libros, quizás podrías evitar enviar esta biografía. Envíala solamente si te va a ayudar. Si tú envías una biografía que sea, no sé, trabajo de arquitecto, cuando el libro no tiene nada que ver con ser arquitecto y tengo dos hijos y me gusta el té, eso no te aporta nada. ¿De acuerdo? Entonces no necesitas enviar esa bio. Un titular atractivo y llamativo y también una entradilla donde haya un resumen de la noticia que se va a publicar del libro. O sea, un pequeño resumen con la bio. ¿De acuerdo? Con la noticia. Pues tal o cual autor ha sacado este libro que trata sobre esto y sobre lo otro. Y luego la información debería seguir pues la técnica de la pirámide invertida. Es decir, la información más importante al principio de la nota de prensa. Debe ser breve y directa. No envíes una nota de prensa de cinco páginas. Eso no tiene sentido. Debería ser de una página, no más. Y luego también en la nota podrías poner opiniones de lectores o reseñas de autoridades. Y por ejemplo, gente que ha leído tu libro, ha hecho un prólogo, etcétera. Todo eso puede ayudarte a tener más credibilidad. Una nota de prensa también podría servirte o tendrías posibilidades de que te la publicaran si el tema de tu libro tratara sobre algo que es de actualidad. Sobre algo que aborda un problema social muy importante en tu país. Y que está de moda, que está de actualidad. Y también funcionan muy bien los libros testimonio. Por ejemplo, si no sé, tu libro es diario de un secuestro y hablas de tu experiencia que ha sido secuestrado. Y es una experiencia real porque a la gente le encantan los libros que tratan de cosas que realmente han pasado. O sea, que son relatos de la vida real, de historias reales pasadas al libro. Ha sido secuestrado. Y escribes un diario de tu secuestro. Eso sí que puedes tener muchas más posibilidades de que se hable en la prensa de ese libro. Porque trata de un problema social. El problema de los secuestros, por ejemplo. Y tú lo has vivido en primera persona. Entonces a un medio de comunicación le puede interesar entrevistarte para, por ejemplo, han secuestrado a una persona. Pues a ti te llaman y te entrevistan para preguntarte por tu experiencia habiendo sido secuestrado. Y también puedes aprovechar para hablar de tu libro. Puedes decir, mira, si yo he escrito un libro que se llama tal, donde cuento esta experiencia. A veces el tratar sobre temas que son importantes desde un punto de vista social o que son polémicos, que están de actualidad, también puede ser un buen gancho para lograr que un medio de comunicación te entreviste o publique tu nota de prensa. Eso también es algo que puedes explorar si has hecho este tipo de libro. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Suscríbete. Suscríbete aquí abajo. Haz clic en la campanita. Suscríbete. También puedes apuntarte a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Te daremos gratis, gratis, un mini curso de marketing digital para escritores. No te lo pierdas. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.